TORERO EN EL REDONTE SE VAN LOS PANDERILLEROS TORERO EN EL REDONTE TORERO EN EL REDONTE Empieza a confiar en lo que es este estilo, ese talento, ese talento nato Bueno, el nuevo esponso se llama Dictos & Co Es un barbe show de mujeres y hombres que te cortan el pelo Las mujeres te hacen manicure, pedicure, te hacen, ¿cómo se llama esto? Para cuando estás de sobrepeso Dios mío, para bajar de peso Para bajar de peso, para cuando tienes acné El acné, claro, claro, los faciales Para las arrugas, para las orejas Para las ojeras Para las ojeras, las patitas de gallo Como le dicen las mujeres Las patitas de gallo Y tiene un completo servicio ahí Para las mujeres Si te sientes, se podría decir Si te sientes fea Si te sientes deprimida Y quieres ponerte bella Vaya a Details & Co Inc. Hair Salon & Spa Eso es para todas las mujeres Y si tú, si te sientes que Que ya no te puedes afeitar esa barba Si ya no te puedes peinar esa barba Vete al barbershop que ellos tienen Ellos están localizados En el 8750 Jen Street Unidad 11 No se olviden Hay grandes precios para niños y adultos Reserven su Su appointment Al 905-597-5665 ¿Qué más? ¿Cómo así los conociste? Es un súper aplauso para Details & Co Inc. Mi querido pirata ¿Cómo así te encontraste ese sponsor tan grande? Varia gente Varios tiburones Se lo querían agarrar Y mi querido pirata Fue Podemos apreciar que pirata Este inclusive vino con un Con un suéter Details & Co Dios mío Promoción total Hemos mirado ese corte de cabello Hermano ¿Cómo así? ¿Cómo así te cortaron ese cabello? Tan exuberante Hermano Les estaba diciendo Me metieron en problemas Les estaba diciendo Parece una mezcla entre Fernando Colunga Y Pablito Ruiz Lo peluquearon Dice Karen Te dejaron Te hicieron una barbita Hermano Increíble Cuéntanos No, hacen buen servicio La forma que ellos lo atienden a uno Y la atención que te hacen Y todo es tremendo Pero estoy mirando ese nuevo look Hermano Te gusta Claro hermano Pareces así Uno de esos Como dicen Actores de telenovela mexicana Hoy Guayacán Yo siempre voy a pedir fotos Para los artistas Yo creo que hoy Me lo van a pedir A mí se ve Que todas las Las muchachonas Todas esas muchachas lindas Que van a estar ahí Van a hacer una fila Una fila Para tomarse una foto contigo Mi querido pirata A mí se me hace Que tú ya lo tenías Todo fríamente calculado Porque con ese look Que te miramos Hermano Es un look Así como Knockout Como knockout Felicitaciones No se olviden Por favor A la gente Que quiere asistir No se olviden Ellos están localizados En el 8750 Jen Street Unidad 11 Para toda la gente De Toronto Y sus alrededores Un lugar unisex Para hombres Y mujeres No se olviden Details And Co Inc Barbershop Y para las mujeres Hair Salon And Spa Perfecto ¿Qué noticias? ¿Cuál es el bombazo Que tenemos? A ver ¿Qué es lo que está pasando El día de hoy Ya a pocas horas De ese gran concierto? A ver Hoy ya tenemos Los grandes de Guayacán Ya están aquí Y nos van a entregar Un show tremendo Espero que toquen La canción del Torero La niña del vestido bonito Mi muchachita Pau Pau Yolanda Oiga Mira y vea Que es el himno De los caleños Cuando día ¿Qué? ¿Cómo se llama? Cada día que pasa Tantos y tantos éxitos Y hay tantos éxitos Amor traicionero Un amor a cuentas gotas Torero Me amas y me dejas Llegó el amor Kakiri Kakiri Penas penas Pau Pau Señora mía Mi billete Medellín Medellín Oye Grandes y grandes éxitos Temenos Yo quise Quise sacarle una entrevista Vía telefónica Pero te cuento Que cuando llamé A mi querido A mi querido Willy del Arca Que por cierto Ya le voy a mandar Un mensajito Para cuando el pirata Esté cerca Mencione frecuencia 5 Oh seguro Si no mi pirata Como tú te me metes Por abajo Y te subes Al stage Y le dices Que de ahí No te muevas Hasta que diga Piratas al cero En frecuencia 5 Nadie se va a dar cuenta Mi pirata Vuela por abajo Y sube Estuvimos Tratando de comunicarnos Con Willy del Arca Y me dijo Que ya estaban Estuvieron A las 6 de la tarde Estuvieron ya En el En el Tibetan Banquet Hall Para platicar el sonido Exacto Estuvieron Practicando el sonido Y dijo Después de eso Ya se iban Iban a comer algo Y se iban al hotel Cambiarse Y a regresarse A ponerse guapos Y haciendo Como dicen Ya calentando la voz Y ellos tienen un ritual El señor Alex Caicedo Y siempre los tiene A los muchachos Así como dicen Amaestrados So ya todos los muchachos Saben lo que van a hacer El día de hoy Esperamos que sea un éxito Total Como siempre Ellos siempre Cada vez que se presentan Dislumbran La última vez No sé si tú estuviste Es la última vez Que estuvieron acá En el National En el National Fue tremendo show Te cuento que la primera vez Que yo estuve ahí Yo fui con mi hermano Yo de entrar al backstage Te cuento Fui con mi hermano Me acuerdo de esa vez Y tú sabes que a mí Usualmente no me gusta Tomar muchas fotos Yo siempre tomo la foto A la gente que viene conmigo Mi hermano ese día No quería tomarse fotos Pero por ahí me dicen que no Que no Que dice que puro cuento Porque tú siempre te vives tirando fotos No mentira Mentira Dice que cuando estás en el baño Te agarras la silla ¿Y los selfies? Que llega tarde No, 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 no ¿No estás seguro? No, de verdad Esa sonrisa me dice que no Te lo puede contar mi querido Willy del Arca Te cuento Yo creo que Willy del Arca Salió corriendo No, no Willy del Arca no tuvo opción Porque era unos cuantos metros de la pared Eso era un callejón sin salida Pero mira, mira Te cuento rapidísimo Le dije Willy del Arca ¿Te puedes tomar una foto conmigo? Entonces mi hermano agarra la cámara Y empieza a tomar Y mi hermano ¿Qué crees? ¿Qué es lo que hace? La número uno La tomas sin flash No tomamos nada Otro hermano Ajá No tomó nada La segunda Imagínate Willy del Arca Qué buena gente Porque Jimmy Están hablando de vos Mira Y es tu sangre La que te están mal informando No, no Mi otro hermano Otro hermano Oh, disculpa Jimmy No, Jimmy Otro del poderoso El otro poderoso Después te cuento Que le tuve que ir otra vez Dos veces Le tuve que pedir A los dos muchachos De Guayacán Si me podían tomar una foto Y la segunda vez Ahí fue donde hicimos Un poco de amistad Le dije Por favor Sería posible Si nos podrías tomar Otra vez la foto Y ahí fue donde me dijo Sí, sí, no hay problema Pero asegúrate Que le pongan flash Esta vez Y ahí fue donde Nos conocimos Con Willy del Arca Y también todos los muchachos De Juan 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 Nuestro querido amigo De Sarita ¿Te acuerdas? Bueno, ya los muchachos Están ahí Tú sabes que ellos Siempre son tan profesionales Y llegaron Llegaron hoy día Como a las doce De la tarde Algo así Como a la una o doce Me informaron Que ya estaban aquí Exacto No, antes No, ellos llegaron antes Algo por ahí Quiero ver, espérate Era a las doce De once a doce Ellos estaban aquí Perfecto Imagínate Dónde habrán estado Pero bueno Queremos desearles lo mejor ¿Qué más noticias me tienes? Bueno, ahí les vamos a dar Un gran saludo Para los que Los fieles oyentes Del baúl de la salsa Wow Ahí a Karen Velásquez A mi prima Brenda Que está desde Nueva York Al tremendo Jimmy ¿A quién más? A la señora Doris A nuestra fiel oyente Que la fiel Que está en La dura de las duras La dura de las duras Ahí a Carlos Alberto Chinoto Ojeda ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde Venezuela Dice que está allá Saludos chamo Por allá Él es un súper salsero 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 de los buenos Un saludo Para mi mamá Mi fiel oyente La number one La que nunca reclama Cuando ponemos La misma canción Ella, ella Ella es la única Que nos aguanta A mi hermana Que nos está A las chavalocas Y la que tiene paciencia A mi tía Vero Que está en Guatemala Vamos a ver quién está más aquí A nuestra querida Raquel La dueña de Dictus Encoo Perfecto Mira un súper saludito Para Raquel No se olviden Ya que la tenemos ahí Hay que pasar la propaganda Hermano Si no te quitan la camiseta Cuando termines A ver Enseñales Enseñales Dios mío Que me regalen una mía Párate hermano Pero espera No te pares tanto Como eres chiquito La cámara no la tenemos Que mover mucho Dice Barbershop Best seat Wow Increíble hermano Ese logo más parece Que fueras de UFC hermano Imagínate Con UFC yo Si 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 Pero mira Pero está baneando Antes que se me olvide A ver Están haciendo una rifa A ver Y de parte de la rifa Estamos Están incluyendo el suéter Están regalando Un gift card De cincuenta De cien dólares Y lo pueden usar En la ¿Cómo se llama? En la En el salón Wow Increíble Y que más están regalando Uy se me olvidó ¿Y qué es lo que tienes que hacer Para ganar? Ah bueno Nosotros Bueno yo tengo aquí Las condiciones A ver A ver A ver Pongan atención Del show de hoy Y yo les voy a hacer De último Porque vamos a hablar De Guayacán Ok perfecto Y vamos a poner Unas cancioncitas Y de último Voy a hacer las tres preguntas Perfecto Y ahí los que me respondan Pues les damos El premio Perfecto Perfecto Eso es lo que vamos a hacer Rapidísimo Vamos a poner Dos canciones de Guayacán Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hablar En interno Si nos da una llamada Por teléfono O si no Nos mandan un mensajito Y escogemos De todos los mensajes La llamada adecuada Lo que podemos hacer Podemos agarrar Una llamada por interno Y la sacamos al aire Y vemos El nombre de las canciones Ok Vamos a ver Trabajan De cualquiera de las dos Y no se olviden Mi gente Pero si llaman ¿Qué teléfono van a llamar? Vamos a dar el teléfono Al 647-857-4454 No se olviden Repítelo yo Repetimos otra vez más Sonriendo por favor Sonríe Un poco de espacio Yo siempre sonrío Sonríe muchachos Sonríe Eso eso Bueno ya No se olviden 647-857-4454 Mi gente linda No se olviden 647-857-4454 Se van a ser acreedores A un gran premio Gracias a Details And Co-Inc Barber Shop Número 11 ¿Qué más mi querido pirata? A ver Antes que se me olvide Le quiero dar un gran saludo A un gran amigo mío Que acaba de salir De ¿De dónde? De una situación De Walmart De Walmart De una situación muy crítica De Guantánamo Entonces para vos profe De la isla de Cuba Que te recupere pronto brother Perfecto También un gran saludo Para Picolina La única DJ mujer Que existe en Toronto Y que te pone música brava Dios mío ¿Dónde está Picolina? A ver Ella pone música Con Walter Delgado Dios mío En el rumbón colombiano Hay que llamar a Picolina Para que venga también Con DJ Mary también Imagínate las dos mujeres Imagínate Wow Qué combinación Bueno pongámosle una cancioncita Vamos a venir con la primera canción Mucha gente Una canción que está casi Más o menos Relacionada con esto A ver Presten atención Nos venimos con la primera canción Del concurso del día de hoy Con Orquesta Guayacán Disfruten Todo el mundo me rebe billete Todo el mundo me rebe calado Si no hay arao Que me va llarando Porque te negocio Que va calienta Si todo el mundo Le da la billete Todo el mundo Todo el mundo me rebe pagar Yo no entiendo Pa' qué no le pagan Ese negro se va a calentar Desde el siglo pasado He trabajado sin ganas mundial Saltando del barro pobre Buscando oro Sacando carbón Yo le sembraba el tabaco Cortaba caña y sembraba el bolón Lo digo porque lo siento Quiero vivir ahora en Medellín Capital de la montaña Mujeres lindas Gente gentil Lo digo porque lo siento Quiero vivir ahora en Medellín Perfecto, perfecto Regresamos Ya pusimos las dos canciones Las vamos a volver a repetir Durante el programa del día de hoy Una es facilísima Una es Un ¿Cómo le podemos decir? La primera canción Es algo relacionada con 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 Chin chin Dame Dame Pásame la Mastercard Relacionado con eso Y la otra se llama Tiene el nombre de un Una Una ciudad Pueblo O ciudad de Colombia De Colombia Exacto Una ciudad muy importante Donde todos los salseros salen En Colombia Ya vimos Las dos Los dos nombres de las canciones Las vamos a repetir En unos minutitos más O no se olviden No importa el orden Con tal que me digan Que viene de Orquesta Guayacán Pero lo más importante Es que necesitan En darnos el nombre Para ser acreedores De este premio Muchos Muchos me están diciendo ¿Qué pasa si eres feo Y no tienes prueba Ya no tienes opción Me están diciendo Que de repente Si les pueden dar De repente un suéter Dice Porque a veces A veces pasa Hay unos que ya no hay arreglo Me está diciendo Y Jimmy nos estaba diciendo Yo soy feo Y yo ya Yo ya sé que Aunque me arreglen No voy a cambiar Pero me quisiera Ganar el suéter Habría que preguntarle A la dueña De Details and Co Si por A o B Gana Y de repente No sé Quiere ser ese Extreme makeover Si quiere Se puede ganar El suéter Extreme makeover Imagínate Ya Bueno Come on pirata No te muevas Por el Jimmy Jimmy anda Ahí que te van a poner Nuevecito Te van a dejar nuevo Si 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 de entrar Gordito Vas a salir Flaquito No sé que harán Pero sales flaco Hermano Pero bueno A ver Que más Mi querido pirata A ver Bueno Te cuento Que también Que más te puedo contar Cuéntame más De Guayacán Que la gente Quiere saber Un poquito más De Guayacán A ver Según tú Con toda esa experiencia La última vez Que Guayacán Estuvo acá ¿Qué fue lo que más Te impresionó De su presentación? Lozano El señor Wilmer Lozano No Lozano ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uy ¿Cómo se llama? El director Alex Alexis Lozano Alexis Lozano El flaquito de oro A su altura Y como estaba así Con el Tocando el bajo Dios mío Yo cuando lo miré Es un señor Tan flaquito Que cuando parece Que es un fideíto Tocando un instrumento Pero no No tiene Tiene un talento Tiene Gran talento ¿Sabes? Vamos a empezar ahí Con Pon atención Porque ahorita Después de esto Después que yo termine Diciéndole la historia De Guayacán Un poquito ahí Rapidito Yo les voy a hacer Les voy a poner Tres preguntas Y el que me conteste Se va a llevar Una de las tarjetas De De cortesía De Dictos en Coo Para que se vayan A cortar el pelo O se vayan a hacer Un masajito O ahí ustedes Escogen Wow Mi querido pirata Has venido Regalón A mí se me hace Que eres tú La nueva La nueva cara La nueva figura De Dictos en Coo Hermano Porque Ya te están vistiendo Hermano Un poquito más Estuvieras venido Con el pantalón Con el pantalón De ellos Dios mío Dios mío Yo me asombré Cuando vino Dije Dios mío Vino un representante De Dictos en Coo Primera vez Que miro al pirata Usualmente pirata Viene con sus t-shirts Como de pirata Hoy día vino Totalmente Vestido Con la compañía De Dictos en Coo Hermano Yo ya te pude mirar Desde lejos Deberían de ponerte Hasta luces Luces fosforescentes En ese sweater A ver Cuéntanos un poquito más De Guayacán A ver Pero no te rías Pirata La gente La gente La gente No te va a tomar En serio Y como Como no me va a recomodar Con tus cosas Loco A ver A ver Bueno Guayacán fue fundada En 1988 En Bocotá Con Alexis Lozano Que fue también El creador Y director Artístico Del grupo Nietzsche Que renunció En el mismo día Y decidió Independizarse Y desde entonces Ha sido El que conduce La banda De Guayacán El antes era el director Del grupo Nietzsche Fue parte Él no fue parte Él no fue director Él fue parte del grupo De como se llama De Nietzsche De grupo Nietzsche Pero ahí se decidió Independizarse Y fue cuando Armó su propia orquesta Con el Guayacán Wow Es increíble Yo no sabía eso Su primer álbum fue Llegó la hora De la verdad En ese álbum El tema más sonado Fue Vas a llorar Un año después Sale el segundo álbum Que incluyó temas Como Por Bocón Son cepillado Con Minué Vete Y Nostalgia Africana En 1988 Saca su tercer álbum Que fue Una salsa romántica Donde sonó La canción Intensamente En 1989 Alexis Introdució Nuevos elementos En su propuesta Musical Como la inclusión De la poesía Y melodía Del maestro Nino Caseido Y su arreglista A mí se me hace Que los dos Están acá Él está aquí Seguro que tiene que estar aquí Que se conoció Con Alexis En la infancia En el Choco En la ciudad Que se llama Choco En Colombia Porque ahí es Desde ahí es De Alexis Lozano Alexis Lozano El primer tema Que alcanzó Reconocimiento internacional Fue Coco Rube En 1989 Otra producción clave En este álbum Fue La más bella La quinta producción Incluyó éxitos Como Vestido Bonito Que es un tremendo tema Mi muchachita Que este tema Estuvo por seis meses En los primeros lugares En las emisoras De Venezuela Colombia Centroamérica Y dentro de Colombia El golpe fue En la costa atlántica Donde los aceptaron más Y Antioca Fue que le abrió Las puertas A Guayacán Con ese tema Imagínate Mira Pirata Más pareciera Que fueras El narrador De la salsa Imagínate Es para coger Ambiente Porque voy a limpiar La bandosa Dios mío Mi pirata Hoy día te van a tener Que poner esas rejas Para que no te subas Adelante La sexta producción Fue sentimental De punta a punta Con el tema Oiga Miri Bea Que se convirtió En el himno nacional Para Cali El tema Invierno En primavera Traspasó Estados Unidos Y Europa Y en ese mismo álbum Estuvo los éxitos Como Te amo Te extraño Cada día que pasa Y un amor A cuenta gotas En otros todos Estos Estos temas Fueron Inspiración Del maestro Nino Calcero Con los arreglos musicales De Alexis Lozano En los 90 Guayacán Era más Famosa En todo el continente Americano Y en Europa Y sus éxitos Torero Guayacán Pasadobles Guayacán Curralao Y Guayacán Mix La convirtieron En una orquesta Polifacenética Polifacética Exacto Y no solo en conciertos Sino en fiestas De los clubes Participaron Imagínate mi querido Pirata Imagínate Uno que llega ahí De repente Aquí Guayacán Vino en un club Para empezar Que yo nunca supe Se llamaba ¿Cómo? ¿Sabor Latino? No, 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 no Habana algo Habana Club Que quedaba allá En Dunford Y Dunford y Pape Ajá De un cubano Oh wow Increíble Mira, imagínate Yo no sabía de eso Oh sí Ellos se participaron En los dos mil Sacaron temas como Hay amor Cuando hablan las miradas Te amo Te extraño Y carro de fuego Con su bailarina Estrella Vanessa Atuesta Wow, increíble Ella baila bien bonito Pirata Por un momento Pensé que estabas dando Declaraciones de amor A alguien de tus fans Ahí con Te extraño mi amor Y no sé qué más Que me voy a volver Un carro de fuego Pirata, pirata Los vocabolistas Que han pasado Por la orquesta Guayacán Y ahora tienen Su propia banda Han sido Charlie Sa Oh wow Charlie Sa Claro Imagínate Jan Collazo Un saludito Ahí hermano Y Pedro Arroyo Pedro Arroyo Arroyo El maestro Pedro Arroyo Gran amigo Te cuento que ya muy pronto Lo vamos a tener En entrevista exclusiva Para el baúl de la salsa Seguro Seguro Claro, claro Y él siempre para en España Siempre para en Europa Pero bueno No más No más Sigamos Sigamos Y otro más Que han pasado Por esa situación Que realmente Es una introducción Salsera colombiana Y que yo digo Que todos los colombianos Se sienten orgullosos De esa banda Y en los veinticinco años Sacó dieciocho álbumes Dieciocho álbumes De esos dieciocho álbumes Yo tengo siete Wow No, no Si podemos creer Pirata Terminó trayendo Toda su colección De Guayacán Lástima que no la podamos Poner hoy día Pero la vas a poner El día de mañana O vas a tener Tremenda guayabera Del día de hoy No, no La guayabera Me la llevo yo solita No, a lo que me refiero Vas a tener un dolor de cabeza Y mañana me vas a llamar Diciendo Joseph Joseph No puedo sacar El programa en vivo En los noventa Guayacán modificó Su sonido en el tema Torero Donde la voz de Cali Alemán Que fue un Corista de La Fania Tu sabías eso No No El es El tiene un talento Tremendo Y el siempre Le sirvió fondos A Esmiel Miranda A Cheo Feliciano A Héctor Blavó Y a todos esos Grandes artistas De La Fania El siempre le sirvió De coro Para que vean Mi gente linda Tanta información En ese cerebro En ese super cerebro Que tiene Reseñas históricas Reseñas Es que me cortaron El pelo En Titus Esa reseña histórica Y él lo está sacando No lo está leyendo El periódico Lo está sacando De su memoria Dios mío Esos recuerdos Mi querido pirata Cuando hablan Las miradas Así se llama La canción A mí me está diciendo De las miradas Así se llama la canción Dios mío No me asustes Pirata Cuando hablan Las miradas Y carros de fuego Ha sido Su sexto En los últimos años Y en mi opinión Este grupo salsero Tiene muchos años más Para hacer público Salsero Y limpiar la baldosa No hay por nada Pero imagínate El evento Del día de hoy Está sold out Hermano No sé Ni cómo vamos A parquear allá A mí se me hace Que vamos a tener Que ir en helicóptero No yo me voy en Uber En Uber te vas a ir Yo no me voy manejando Ni loco A mí se me hace Que no va a haber Ahí parking Y especialmente En el lugar de ahí Donde uno No encuentra mucho parking Muy chiquito Para el evento El parqueo Me refiero Es muy pequeño El pequeño No no Muy chiquito Tienen que ir A las calles Y todo Dios mío Imagínense Eso va a ser Eso va a ser Como un toque de queda Van a pensar Que la gente Está celebrando El día de la marihuana Pero no No es el día de la marihuana Es el día de Guayacán Mi queridos amigos Tú sabes que Oiga Mira y Vea Se volvió Un himno nacional de Cali Claro Tremendo Todo colombiano Que viene acá a Toronto Me dicen Es lo que siempre Me llaman a la radio Y me dicen Oiga Mira y Vea Y yo le digo Pero ¿Cómo lo voy a mirar Y lo voy a ver? No me dicen No no La canción de Oiga Mira y Vea Pero bueno No se olviden Nos venimos con una cancioncita Solamente un pedacito Démosle una cancioncita Y después les vengo Con las preguntas A ver si pusieron atención Perfecto 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 Los premios Wow Increíble Mi querido pirata Tú estabas hablando De la canción Una canción Que ya me Se me llenó Como dicen Se me empezó a rondar Por el cerebro La canción de Invierno en Primavera Invierno en Primavera Gran éxito La vamos a escuchar Solamente un pedacito Para que la gente Esté prendida Y haga un poquito de memoria Porque ya vamos a abrir Las líneas telefónicas En unos minutitos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás llorando? No puede ser Si hasta ayer Tú te reías Y decías Qué feliz Te sentías De la canción Vamos a empezar a repetir Las dos canciones Que entran Que entran al concurso No se olviden Presten atención Aparte de las preguntas Hay dos canciones Que entran al concurso El día de hoy Escuchen por favor Y presten Muchísima atención Todo el mundo Me debe billete Todo el mundo Me debe pagando Y no hay arau Que me va llarando Porque este negro Se va a calentar Si todo el mundo Si todo el mundo No le debe billete Todo el mundo No le debe pagar Yo no entiendo Pa' qué no le pagan Ese negro Se va a calentar Y desde siglos pasados He trabajado Sin ganas mundial Lo digo porque lo siento Quiero vivir ahora en Medellín Capital de la montaña Mujeres lindas Gente gentil Lo digo porque lo siento Quiero vivir ahora en Medellín Capital de la montaña Mujeres lindas Perfecto, perfecto Mi gente linda Ya pusimos las dos cancioncitas No se olviden La primera canción Es algo relacionado Al mula mula Y la siguiente canción Relacionado a una ciudad Muy importante en Colombia El primero que sepa La respuesta Nos la puede escribir Aquí en vivo O si no Llámenos al teléfono ¿Cuál es Joseph? Al 647-857-4454 No se olviden Nos pueden dar La respuesta por interno O si no Nos pueden dar Una llamadita Al 647-857-4454 No se olviden Repetimos otra vez más Tiene que ser Por favor No me llamen De Guatemala No me llamen De Nueva Zelandia Porque Dios mío No sé Cómo vas a hacer Para mandárselas Ese gift card Mi querido pirata Tiene que ser Alguien de Mississauga O Toronto Ontario Y alrededores Repetimos otra vez más Déjame tomar Un poquito de agua No se olviden El teléfono Espérate pirata Me quedé casi sin agua Ya tenemos un ganador 647-857-4454 Ya tenemos el ganador A ver, a ver, a ver Ahí nos dicen Bueno Hay que preguntarle A Jimmy Jiménez A ver Que nos especifique Cómo es que realmente Se llama la canción Porque las pone juntas Entonces ahí no se entiende Lo que debemos de hacer Que nos dé una llamadita ¿No? Que nos dé una llamadita A Jimmy ahí Para que lo saquemos Ahorita en interno Porque realmente No se te entiende Ni porque escribiste De español No te entiendo ahí, loco A mí se me hace Que te lo hizo En Pirata Pirata Graphics No se olviden Mi gente linda Mientras esperamos La llamada No se olviden Jimmy tienes exactamente Cinco minutos Para llamar Si no se la vamos A dar a otra persona No se olviden Mientras mencionamos Details and Co Inc Barbershop Es el El auspicio Mejor dicho La compañía Que auspicia El programa De El Pirata De la Salsa Con mi querido Renato O el baúl De la salsa El Pirata El baúl De la salsa No se olviden Details and Co Inc Barbershop Ellos están localizados En el 8750 Jen Street Unidad 11 Y no se olviden Reservar Sus appointments Al 905 597 56 65 Para las mujeres Details and Co Inc Here Salón And Spa No se olviden Es un lugar Unisex El teléfono 8750 No, el teléfono La dirección 8750 Jen Street Unidad 11 Y el teléfono Casi me olvido Mi pirata Teléfono 905 597 56 65 Quedan exactamente 4 minutos Jimmy Si no llama Se lo damos A otra persona El teléfono Ya está empezando A sonar Eh Conectamos Nos empezamos A conectar No se olviden Mi gente linda Nos venimos Con el ganador Vamos a ver Quién está llamando Si es Jimmy O de repente Otra persona Muy buenas tardes Bienvenido al programa Más al cero De las tardes Con quien tenemos El gusto de hablar Aló Aló Déjenme chequear Otra vez más Aló Muy buenas tardes Aló Como que tenemos Problemas técnicos Aquí O no pagaron El bill Que se desconectó El teléfono Por favor El que llamó Por poder llamar De regreso Para ver Quién Quién fue Que realmente llamó Por favor Ok Bueno Lo que vamos a hacer Vamos a abrir Otra vez más La línea telefónica Bueno La pregunta es Que cómo se llamaban Las dos canciones Que estaban Ahí de primero Tiene que ver Con Con algo de Y el otro Es de Una ciudad De Colón Exacto Muy importante En Colombia Quedan exactamente Dos minutos Si no recibimos La llamada Nos venimos Con la siguiente Persona Ya tenemos A Me están diciendo Ya lo tenemos En la línea telefónica Aló Aló Perdón No podía encontrar Para que Opa al burro Con quién Tenemos el gusto De hablar Con Jimmy Uy Ave María Un aplauso Para Jimmy Se hace A creador Ese es el Jimmy Jiménez Digamos que sí Bueno Digamos que sí O es el espíritu O cómo quedamos Quedamos que sí Ah bueno Cuál es la respuesta Entonces Dinos Jimmy Un billete Medellín Wow Debe ser el aplauso No Esa no Te tienes que decir El nombre cabalde De la canción No son dos canciones Ya son dos canciones La primera La primera Es de la Desde una ciudad Pero es doble Pero es doble doble ¿Me entiendes? La palabra es doble Y es de una ciudad Doble doble Exacto Medellín Medellín Bueno ahí está Ya tienes Tienes la mitad Del gift card Ahora te falta La otra La otra canción Ya la dijiste Ya lo dijiste Billete Billete ¿Dónde? Ah Dijo billete Bueno Es billete hermano Yo lo tengo anotado Dice billete No es que Es que pirata Se está volviendo Un poco codo Primeramente Primeramente Que dijo el gift card Y ahora Y ahora Bueno Se lo damos a Jimmy Porque bueno Bueno El aplauso ¿Dónde está el ganador? Que le damos Se hace acreedor A un gift card Ahí al ratito Te decimos los detalles Y todo Para que te comuniques Con ¿Cómo se llama? Con details En call Y ¿Cómo se llama? Y ahí Vas a recoger El premio ¿Viste? Muchas gracias Eso es cortesía De dictos en call Y ahí te van a dejar Como nuevo Si quieres Córdate el pelo O hacerte un maquillaje O cortarte las cejas O cuidarte las arrugas O estás gordito O lo que sea Ahí te van a entender Como te lo mereces Me lo vas a Muchas gracias De repente Voy a entrar A casa Y usarlo soltero O si no es que salís muerto Porque Si te ha casado Eso ya no Ya no tiene solución Ya no tiene vuelta Dios mío Pirata Lo estás a pensar Tantas cosas malas Jimmy 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 Muchísimas gracias Por ser siempre Un fiel oyente Y bueno Esperamos que Participaren En la rifa En la rifa Y esperamos que disfrutes De ese gift card Que te da Details And Co Inc Barber Shop O si de repente Quieres usar el Hair Salon And Spa Muchísimas Muchísimas gracias Ok Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Bueno Vamos a ir Por la primera pregunta Para que se lleve La próxima gift card Y es La siguiente ¿Dónde fue fundada Guayacán Y en qué año Y por quién? Dios mío Mi pirata Yo te estuve Escuchando cuando Estuviste hablando Pero ya me olvidé Completamente No Créeme Que hay gente Fanática Salsera Que eso lo sabe Perfecto Perfecto No se olviden Estamos abriendo Las líneas telefónicas Una vez más No se olviden Comunicarse al 647-857-4454 La otra parte Del regalo De Details And Co Inc Barber Shop Y Hair And Salon And Spa Se van a hacer Acrededor A otro premio Repite la pregunta Mi querido pirata La primera pregunta Es ¿Dónde fue fundada Guayacán En qué año Y por quién? Perfecto Perfecto Mientras nos dan Una respuesta Ahí pongámosle Una cancioncita Ahí Joseph Vamos a poner Otra canción De Guayacán Tantas canciones Que tenemos Tenemos invierno En primavera Y me dejaste Me amas Y me dejas Muchachita Torero Un amor a cuentas gotas Un vestido bonito Amor traicionero Oiga mira y vea Pau pau Te amo Te extraño Yolanda Cuanto te amo Cuanto te quiero Cada día Que pasa ¿Cuál de todas Quieres escuchar Mi querido pirata? Cualquiera Es la primerita Porque todas son No pero ya pusimos invierno En primavera ¿Qué otra? A ver A ver Mi querido pirata Un vestido bonito Mi querido pirata Se fue al spa Y vino medio ciego Dios mío Son los Esos lentes De calidad ¿Cómo se llaman Esos lentes? Van Ray-Van Ray-Van Van 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 Perfecto Perfecto Ponemos la canción Un vestido bonito Mientras Esperamos La próxima Llamada Ganadora Disfruten Muy bien ¿Con quién tenemos el gusto, el placer de hablar el día de hoy? Buenas noches, le habla Doris. Dios mío, Dios mío, esto es increíble. Fieles oyentes del querido Pirata Salsero. Muy un saludo para Doris. ¿Cómo le va, señora? Gracias, gracias. Estaba llamando sobre lo de la pregunta que están haciendo. Fue fundada en Bogotá en el año 1983 por Alex Lozano. ¡Wow! Bueno, señora, ya sabe que en Dictos & Co. la van a tratar como una princesa, la van a dejar nueva. Gracias, gracias. O con un corte de pelo, o si necesitas un maquillaje, como una quinceañera. Exacto. No se me va a cruzar por el camino porque ahí sí no respondo yo. Pirata está buscando novias. Dice que para piratas no hay edad. Ahí al ratito nos ponemos en contacto y yo le doy todos los detalles y todo como para que usted llegue al salón, por favor. Listo, gracias, muy amable. Bueno, mire, muchísimas gracias. ¿Usted escuchó anteriormente de este nuevo lugar de Dictos & Co.? No. ¿Primera vez que escucha de ellos? Ya. Perfecto, perfecto. Bueno, señora Doris, muchísimas, muchísimas gracias. Como le estaba diciendo, pirata, se hace acreedor a un gift card. Y bueno, dentro de un rato vamos a terminar de tomar sus datos para darle y que se haga acreedora de ese gift card. Gracias a Dictos & Co. Inc. Muchísimas gracias, señora Doris. Gracias, gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, seguimos aquí con la rumba, se formó. Mi querido pirata, tus fieles oyentes siempre te están llamando, te siguen. Dios mío, hasta inclusive había gente que quería adentrar al estudio, querían decírtelo en persona también. Ahí está todo. Pero aquí tenía ya varias gente que estaban escribiendo, pero bueno, ¿me entiendes? El que llamó primero fue el que se ganó el premio. Pero hay que decirle a la gente que no se olvide también durante tu Dictos & Co. tiene grandes especiales. No se olviden, ustedes van al lugar y mencionan que vienen de parte de Frecuencia 5. Y ellos me están diciendo que tienen un, ¿cómo se llama? Un concurso especial que me estaban diciendo que van a hacer un pequeño makeover a las personas que escojan. ¿Algo por ahí me estabas diciendo? Sí, es un, ¿cómo se llama? Es un, ¿cómo te dijera yo? Es una promoción que ellos tienen ahorita. Que ellos te escogen y te lo, ¿cómo te explicaré yo? Escogen el ganador, pero no se olviden, tienen que ir y mencionar que vienen de parte de Frecuencia 5. Vienen de parte del programa del Baúl de la Salsa con el Pirata más al cero de Toronto. Y usted entra al super concurso y de repente le hacen un pequeño makeover. Bueno, mi querido Pirata, no se olviden, ellos están localizados en el 8750 Gen Street, Unidad 11. No se olviden, Toronto, Ontario. Los pueden llamar también al 905-597-5665 o pueden usar la nueva opción que me estabas mencionando, el nuevo Uber. Oh, sí, eso, ¿cómo se llama? Eso está fantástico, ¿ah? Es una opción para los que se quieran ir a hacer el tratamiento del estómago para bajar peso, o para las arrugas, o para el ACNET. Ellos te pagan el Uber. No, ¿te pagan para venir y para regresar o solamente para venir? Para llegar allá y para venir. No way. Ellos te hacen ese servicio. Dios mío, imagínense, ese es un especial para los gorditos. Para los gorditos, para que, no, me imagino que después ya no pueden, digamos, están débiles o algo, ¿me entiendes? Yo no sé. Dios mío, a mí se me hace que vas y viene Rocky y te terminan, pum, 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 pum. Ya cuando sales de entrada sin aire, perdiste unos cuantos libritas después de eso. Pero bueno, no se olviden, mi gente linda, Details & Co. Inc., un lugar unisex, también para hombres, un barbershop y para las mujeres, hair salon and spa. Bueno, hay que darles un saludito ahí a la gente que se está poniendo en contacto, a Clara Toro, a Díaz Suñica, a Luis Eduardo Reyes, al huicho. ¿A quién más? A Nancy Quiñones, ahí no se está, ahí no está viendo la competencia María Ocampo. Dios mío, la persona que te quiere quitar el puesto. Ajá, cuidadito que la traemos. También hay un saludito ahí a mi prima Nancy Quiñones, que está en Guatemala, un sal saludo. Oye, hemos podido comprobar la audiencia que tiene el programa, mi querido Pirata. Ahí va mi tocayo Mauro, que también está ahí. Para Mauro, él le hubiera llamado para hacerse. Oh, espérate, pero es que ahí está el amo de las señoritas, don Alfredo. El tío Alfredo Jiménez, oye, un súper, súper saludo para él. Esperamos que toda la gente linda siga sintonizando. A don Alfredo hay que invitarlo aquí para así no se nos rodean de guapos, de bellezas hermosas. Perfecto, perfecto. Bueno, mi gente linda, no se olvide, grandes, grandes especiales. De repente habrá que invitarlo uno de estos días. Imagínate, un día va a ser un viernes de bellos. Un viernes de bellos. También un saludo ahí para Néstor Campos. Exacto, y todos los campos que están en todo el mundo. Y toda la gente que nos está mirando en Guatemala, en El Salvador. Mucha gente me estaba diciendo que ya cuando regreses para que te postules para la presidencia o la alcaldía de tu ciudad natal de Guatemala, ¿no? No, bueno, mi gente. A ver, a ver. Ya sabe, pues, hoy la rumba es en Tibetán. En el Tibetán. Cuarenta, Titan Road, Toronto. Ahí va a estar con sus tremendos temas, el vestido bonito, torero, torero, oiga, mira y bella. Y mucho más, Guayacán los va a complacer con todos sus éxitos. Esto es cortesía de, ¿cómo se llama? Looney Tunes. De Looney Tunes. Entertainment. Perdón, Looney Tunes Entertainment con Edison Soler. Perfecto. Y si no han comprado sus tickets, cómprelos. Todavía hay, pero es para general. Solamente para general. Porque el VIP ya está sold out. En el VIP no entra ni un... Ni una mosca va a entrar. Ni una mosca, ni un alfiler, no entra nadie. Está completamente lleno. Vayan y disfruten, que no se lo cuenten. Ya quedan poquitísimos tickets solamente para la sección de general. El VIP ya está completamente vendido. No se olviden, mi gente linda, hoy día es un día para ponerlo en su calendario. Si usted no va el día de hoy, de repente va a tener que esperar dos años antes de que vuelvan a regresar nuestros amigos de Guayacán. Porque ellos siempre vienen, siempre vienen. Y todas las veces que vienen, siempre hacen un lleno total. La otra vez que ellos estuvieron, se fueron a Calgary, se fueron a, si mal no me acuerdo, fue a Edmonton. No sé si fueron a Montreal, pero estuvieron en Toronto, por seguro. Fue un lleno total. Esto fue en el National Event Center. Y bueno, ahora lo están haciendo en el Tibetan Cultural Center. También un saludo ahí para la gente que nos está viendo en Nueva York, en Colombia. Aquí en los alrededores de Toronto. Y todos, todos, todos esos salseros que son fanáticos a la salsa. No se olviden que mañana tenemos el show ese, ¿cómo se llama? El que se, bueno, no se llama el baúl de la salsa, pero yo voy a estar ahí. Y que les voy a poner dos horas de pura música salsa. Entonces nos llaman y nos dicen qué temas quieren y nosotros con placer se los vamos a poner. ¿Mañana vamos a hacer un especial de Guayacán? Bueno, sería, no sería mala idea, pero. Sí, no, para, para despolvar esos CDs que me diste. Porque, hermano, sería lástima que con tantas canciones de Guayacán. Y yo les cuento algo así, algo así, rapidísimo. Mi querido pirata, como es súper gigante, vino con un montón de CDs. Él vino así, con el montón de CDs. Yo no le miraba a la cara. Dije, Dios mío, ¿quién está viniendo? Y me dice, Joseph, tengo una. Eso es exagerado, ¿eh? Me dice, Joseph, tengo una súper colección de Guayacán. Y vinimos, estaba pon, estaba pone y pone en la computadora. Y, hermano, tenemos una gran colección de Guayacán. Sería muy bonito que pongamos el día de mañana en tu programa en vivo. Sí, seguro. Y de repente, lo que más se pueda de las canciones. Si usted pide y tenemos las canciones de Guayacán, los vamos a complacer. Yo solamente estoy, solamente como para ayudar al pirata. Si por A o B. Para ayudar, para deshacerme todo aquí. Me lo pone de cabeza. Exacto. No se olviden, nuestra gente linda, no se olviden, sintonicen el programa de Pirata. Mañana a las 7 de la tarde sale en la radio salsera de Frecuencia 5. No se olviden, vaya www.frequencyfindfm.com y solamente pone opción salsa, la radio salsera. Y mañana Pirata sale en vivo desde las 7 hasta las 9 de la noche. Bueno, ahí nos están preguntando dónde está Wilson. Wilson Acevedo. Nuestro querido. Bueno, Wilson, ahorita. A ver. Hoy va a tener un show en Niagara Falls. ¿Otra vez? Sí, él está todos los viernes ahora. Y desafortunadamente no va a ir al, ¿cómo se llama? Al concierto de Guayacán. Él me lo dijo anoche. A mí se me hace que está triste. Oigan, yo les cuento que Wilson es la réplica, pero más joven de Oscar de León, ¿no es cierto? También, ¿cómo se llama? Los hijos de Tuta van a estar en la liga aproximadamente. Oye, eso sí, muy buena noticia. Van a estar presentándose. Ahí lo tienes el flyer ahí. ¿Dónde? ¿Qué día es? A ver, a ver. O el 17 de diciembre. Esas son fiestas que van a estar buenas, pero que va a estar ahí amenizando con la música de este DJ Albert Moreno. El total package. El total package Albert Moreno va a estar ahí presente, eso no se olviden, muy pronto. Y también tienen un evento para fin de año, acuérdate. Uy, de fin de año hay cantidad. Pero bueno, para que la gente ya, para mañana, el día de mañana les vamos a dar la dirección adecuada para que la gente llame y también reserve en sus meses. Es un lugar que tiene cupo limitado en un hotel muy cerca al aeropuerto. Honestamente, no sé cuál es el nombre del hotel, ahorita no se me viene de la mente, pero sí les vamos a conseguir la información para dárselas. Exacto, exacto eso, mi gente linda. No se olvide, mañana hay un gran especial, un pequeño mini concierto con Guayacán Orquesta. Si usted quiere disfrutar, si usted de repente por AOB no fue el día de hoy, pero quiere escucharlos el día de mañana, los puede escuchar. No se olviden el programa en vivo desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y después te vas a otro concierto también, ¿eh? No, me voy para mi casa. Mañana hay otro evento también. Ya no doy, ya no doy. Es que cada vez que Pirata va a los conciertos siempre sale como a las 5 de la madrugada. Pirata, ¿tú qué haces? Va a las 8 de la noche y sale a las 5 de la madrugada. ¿Qué es lo que haces hasta tan tarde? Me pierdo, me pierdo. Y mi querido Pirata se queda hasta tan tarde y al final... Yo me pregunto, ¿te pones a conversar con los artistas? Por eso que después mi querido Pirata tiene las exclusivas con los artistas, ¿ah? ¿Qué haces? ¿Te metes a escondidas en el camerino de ellos y les dices una fotito? No, no. No, uno conversa ahí, la pasa bueno con ellos. Y te olvidas del tiempo. Y el tiempo cuando uno siente ya son las 3, 4 de la mañana y ya uno se... Hermano, la última vez me llamaste a las 5, me dijiste, Joseph, ya son las 5 y para colmo me olvidé el banner de la radio. Mi querido Pirata, siempre el hombre inoxidable, el hombre que puede ir a 3 fiestas 3 días consecutivos y no lo siente. Cuéntale la otra experiencia que te mandaste, es un viernes, ¿te fuiste a dónde? Ya no me recuerdo. No, fue a este evento de Vallenato. El sábado te fuiste al evento Salcero, ¿te acuerdas? Hubo de Nino Segarra. No, 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 eso fue, no, eso fue, ¿cómo se llama? ¿Proyecto 1? No, primero fue a, ¿cómo se llama? Al de Vallenato. Después fue a... Era Nino Segarra, creo, o era Proyecto 1. Al, ¿cómo se llama? Al de Walter Delgado. No, pero eso fue el domingo. Fue un sábado, fue un viernes, sábado y domingo te mandaste. Ya no me recuerdo, no. Dios mío, Pirata va, siempre va a tantos eventos Salceros que... No, fue Oscar de León. Oscar de León. Sí, oiga, increíble, hasta inclusive ese día no duró. No durmió nada porque terminaste ese, terminaste ese al día, al día siguiente despidiéndolo del aeropuerto, ¿no? Sí, ese día dormí como dos horas porque después fuimos a la, ¿cómo se llama? A solo saludarlo. Sí, le fui a llevar, le fui a llevar la, pero bueno, pero bueno, mi querido Pirata, me da mucha alegría que siempre tú estés conectándote con los artistas y me da mucha, mucha alegría que para que vean que el hombre, así como lo ven, se rosa con los grandes. Bueno, pongámosle una canción. A ver, ¿qué canción? A ver, ¿qué canción? Bueno, para la gente que nos está pidiendo... Amor traicionero, pongámosle. Amor traicionero, ¿qué? Vamos a buscar la canción, Dios mío, ¿qué pasó con amor? Acá ya la tenemos. No se olviden, seguimos complaciendo peticiones musicales. Nos vamos a venir con una cancioncita de Guayacán para todos ustedes. Disfruten frecuencias 5. En el baúl de la salsa. El Pirata Salsero. No se por qué el amor nos brinda unas jugadas, damos el corazón a alguien que no nos quiere. No se por qué el amor, cuando es traicionero, le damos el querer viendo que no es sincero. Ay amor, ay amor, ay amor traicionero, ay amor, ay amor, porque no eres sincero, cuando no te quieren llorar. Bueno, el que aquí nos están haciendo unas cosas tremendas. Nos están haciendo bullying, nos están haciendo bullying. Yo no entiendo cómo es la cosa aquí que uno tiene que sufrir para convertirse uno en uno en angelito, porque, uy no, muchos demonietos alrededor. Te cuento. A ver, a ver, ¿qué pasó? Cuéntame. Va a haber una rumba tremenda. No, pero. Para los salseros. Pero ¿sabes qué, mi querido Pirata? Antes de empezar. Ajá. ¿Cómo puede ser posible que la gente de nuestro propio estudio se esté burlando? Yo tratando de. Yo tratando de hacer unos cuantos pasos de salsa y me están diciendo que me estoy oxidando. Yo no sé, yo trato de coger seriedad, pero yo creo que nos quieren, nos quieren tumbar del, 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 del show. Nos quieren sacar el show. Exacto. A ver, pero prosigue, mi querido Pirata, a ver. Bueno, te contaba que este 9 de diciembre en el Queen Elizabeth Theater va a estar el malo del bronze. ¿Quién? A ver, a ver. No sabes quién es el malo del bronze. ¿Willi Colón? Willy Colón. Wow, no me, no me digas que, a ver, no me digas que Pure Entertainment lo está trayendo. No sé quién lo trae. Ahorita no se sabe todavía, pero solo me pasaron ahí la voz que, ¿cómo se llama? Que él viene ya. Wow, y yo te cuento que llegó a nuestra redacción, a nuestra redacción de Frecuencias 5 de que venía. Sabíamos, pero. Es confirmado ya. Está confirmado, sí, pero no lo quería decir porque no sé quién lo está trayendo. Es este, uy, se me, yo, yo conozco la persona, pero, ¿cómo se llama? El nombre, el nombre del, del, ¿cómo se llama? Oh, ok, es, es, es la, la misma persona que trajo a Gilberto Santa Rosa. Perfecto, perfecto, perfecto. No se me olvidó el nombre de esa. Bueno, esperamos que la promotora se comunique con nosotros. Con nosotros que nos diga. Claro, que nos invite porque. Pero ese evento va a estar bravo. Porque la otra vez nos invitaron, pero no, 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 no pudimos ni ir, no, ya llegamos tarde. No, eh, fue para Gilberto Santa Rosa. Yo, yo, las veces que ha venido Willy Colón aquí siempre he ido. La última vez vino al tibetiano. O vino enfermo, no, pero se presentó en el tibetiano la última vez. Sí. Y cuéntame, a ver, estuvo enfermo, ¿y qué le pasó? No, 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 estaba enfermo, pero como por el frío y todo, él como que le afectó la voz. Se quedó sin garganta, creo, ¿eh? Se quedó sin voz un poco. Estaba, estaba ya así, digamos, porque yo cuando le hablé, él ya estaba así, algo cansado. Ya, ya. Como que sin aire. Yo no te puedo hablar ahorita, me dice, discúlpame. Porque el problema también, acuérdate que él toca su trombón, ¿no es cierto? Sí. Imagínate qué tal desgaste de sus cuerdas vocales, imagínate. Y, 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 y siempre lo traen, ¿por qué siempre lo traen a Willy Colón como estas temporadas de frío? No sé, no, no te puedo explicar. La otra vez también lo trajeron en casi en pleno invierno. Puede ser. Me estaba diciendo que Willy Colón estaba saliendo por el hangar, saliendo para afuera y corría viento y, y que el viento lo empujaba y como que no podía salir del avión. No sé, pero sí, sí, ¿cómo se llama? Sí, él, la, 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 la vez pasada, sí, también. También. Él vino en octubre. La, la, él, una vez que vino aquí, vino en octubre porque me recuerdo que fue, creo que fue una semana o dos semanas después de mi cumpleaños. La otra vez me dijeron también que vino cuando era Santa Claus y tú, creo que pensabas. No, él nunca ha venido de Navidad. ¿Nunca ha venido de Navidad? No, 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 él aquí, no. Pero no era el día que me llamaste que dijiste que no sabías si esperaba, si tenías que esperar a Santa Claus o Willy Colón. No, 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 es Navidad, aquí nunca ha venido. Él ha venido, como te vuelvo a repetir, vino en. El mes de octubre. En octubre. Y la vez pasada que vino cuando ya estaba, había viento y todo, no me recuerdo qué fecha fue. Pero él sí es cierto, él viene cuando, cuando está al lado aquí. A mí se me hace que el precio baja cuando llegan estas temporadas. Tal vez es el tiempo que está desocupado. Sí, no se olviden porque en ciertos lugares muchos artistas siempre van a Europa mucho. Puerto Rico, Colombia y Europa. Pedro Arroyo se la pasa mayormente en Chile, en Colombia, en Puerto Rico. Te cuento que él no va mucho a Puerto Rico. No, él no va a Puerto Rico. Él siempre para ese. En Nueva York es su casa. Él es del Bronx. Por eso le dicen el niño malo del Bronx. Wow, imagínate. Pero bueno, va a ser un excelente concierto. Ya como tú lo estás diciendo, tú siempre traes las primicias. Está confirmado. Willy Colón estará presentándose en Toronto. Y muchos artistas salseros vienen a Toronto. ¿Ahorita? No, yo en noviembre ya no. No, pero todo este año han traído hartos salseros. Este año sí puro fue salsa. Ha sido el año David Pavón vino. No, David Pavón no vino este año. No, pero David Pavón creo vino el año pasado, pero casi a finales del año pasado. No, este año vino. Cano Estremera. Cano Estremera. Bueno, o Guayacán. Guayacán ahora. ¿Cómo se llama este? Mimibarra. Mimibarra. Nino Segarra. Nino Segarra. ¿Quién más? Oscar de León. Oscar de León, claro. Ya. Pirata de Telecom. No me recuerdo ahorita. Acuérdate que siempre Carmen y Pepe traen hartos salseros. Ya, Pepe y Carmen fue uno que trajeron Nino Segarra. Acuérdate de la orquesta peruana. Y Cano Estremera. Saperoco. Saperoco. No, pero eso no era salsa. Eso era otra cosa. Eso no era salsa. ¿No era salsa? No, eso es como se llama. ¿Cómo se llama esto? ¿Salsa progresiva? No, eso es como es. ¿Salsa peruana? ¿Qué clase de salsa? No, eso no era salsa. ¿No era salsa, Saperoco? No, eso no era salsa. ¿Pero tú fuiste a saber el evento? No, yo no fui. Pero por eso, pirata. Loco, si eso no es salsa, yo no estoy ahí. Entonces, eso no fue salsa. Tal vez tocaron una canción, pero ese grupo no es salsa. Ya, porque la Pantera Rosa, la mascota oficial de Saperoco, estaba preguntando por ti. No, ese no. Sí, no, sí, te cuento que me están diciendo, ¿y dónde está el pirata? El pirata le dije, quería panteritas, mil disculpas. ¿Qué más tuvo vino aquí? ¿Salseros o eso que me recuerdo este año? Hubo más salseros. Espérate, no, el año pasado vino, bueno, mañana les vamos a dar la lista antes que de... Si no vamos a quedar mal, vamos a parecer que tenemos Alzheimer nosotras. Pero bueno, mi gente, mi gente linda, no se olvide. Hay que ponerle una salsita ahí. Vamos a venirnos con otra cancioncita de Guayacán. Lo único que sí esperamos que no nos salgan los copyrights y nos terminan malogrando el programa. Pero bueno, mi gente linda, nos venimos con otra cancioncita de Guayacán. Regresamos. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vean. Mi cali se está adornando para su fiesta más popular. Excelente canción, mi querido pirata, tremendo tema. Oiga, mire y vea, otro de los éxitos que Guayacán va a estar tocando el día de hoy. Eres el himno de los caleños. Y la canción de Oiga, mire y vea. Sí. Imagínate, mi querido pirata, lo bueno de todo que hicimos una reseña histórica, contactes de los comienzos de Guayacán. La gente estuvo, la gente fue partícipe del concurso que hiciste, se ganaron premios. Gracias a Details Co. Inc. Barbershop. Mil gracias. Se llama Details & Co. Barbershop, que queda 8750 Yen Street en Unit 11. Para hacer su cita, llamen al 900-05-597-5665 y ahí les están dando servicios de corte de pelo, SPAD, medical treatments, profesionalmente les cuida, les hacen un tratamiento al pelo, belly trimming, hair removal, les mueve el pelo, les hacen también servicios de make up. Para las cejas. Para las cejas y les cuida la piel y otros muchos, muchos, muchos servicios ahí que les aconsejo que vayan y que los van a tratar muy bien. Y claro, mire, y las, las, el nuevo look. Si no miren esta belleza, cómo me la dejaron. El nuevo look de piratas al cero. Ahí te aconsejo, anda, Joseph. Dios mío, me estás haciéndolo pensar ya dos veces. Y vas a ver que, que cuando te mire tu señora te va a decir, uy, papacito, ¿qué te hicieron, mi muñeco? Dios mío, si me dijeran eso, imagínate que yo soy el, el, el que me digo eso de noche. Ah, bueno, este, entonces hay que mandar a la esposa, entonces. Y se me hace que sí, te cuento que yo digo, este, este hombre. Así le decís vos, uy, mamacita, ¿qué te hicieron hoy? Gracias, mi querido pirata, gracias, gracias. Bueno, mi gente, yo creo que aquí vamos a, con la última canción y nos vamos, ¿no? Ya. Porque ya, los pies me están diciendo, guayacán, guayacán, guayacán. Están diciendo, oiga, mire y vea. Bueno, mi gente linda, nos venimos con lo que es la última cancioncita, nos despedimos, mil gracias a toda la gente linda que estuvo comunicándose con nosotros, que fueron partícipes del concurso. Y no se olviden, el gran sponsor de mi querido pirata. Dilo otra vez más, mi querido pirata. El teléfono para hacer una cita ahí, llamen al 905-597-5665. Y si no quieren ir porque se sienten cansados, ahí les dan servicios de Uber. Perfecto, eso no se olviden, si ustedes quieren lucir tan bellos, así como el anfitrión del programa de mi querido pirata salsero, si quieren lucir mejor o igual que el pirata, vayan a Details & Co. Barbershop. Y ya saben, mi gente, mañana es la invitación de 7 a 9, les vamos a poner pura salsa, 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 salsa. Solo llamen y hagan su petición de la canción que quieran escuchar y no se olviden, la próxima invitación es el próximo viernes, porque aquí en el baúl de la salsa y el pirata salsero, aquí con Joseph, solo salsa van a escuchar. Y les traemos los mejores regalos también, bueno, mi gente linda, nos despedimos, muchísimas, muchísimas gracias. Oye, ya nos hemos despedido como cinco veces, pirata, y no nos vamos. No, no, ahorita sí nos vamos porque si no nos van a sacar. Exacto, bueno, mi gente linda, nos despedimos con la última cancioncita de Orquesta Guayacán, oiga, mire y vea. Hasta luego. Hasta luego, mi gente. Viernes, ¿no es cierto? Ya, hasta el próximo viernes y mañana no se olviden, de 7 a 9. Saludos, mi gente. Perfecto, muchísimas gracias, hasta luego.